Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a estar mostrando a cómo corregir nuestros uniformes En un video anterior les dijimos cómo colocar, pero en esta ocasión les vamos a decir cómo corregirlos Porque hemos visto que no se ve muy bien, aquí tenemos el uniforme algo distorsionado Las imágenes no se han cargado bien, hemos investigado un poco y nos dimos cuenta que para cada versión del juego Hay imágenes especiales y para eso nos tenemos que ir al navegador para poder corregir esto Nos vamos al navegador y aquí vemos, buscamos, nosotros hemos elegido en el video anterior elegimos este Por lo cual es un formato que no está bien, aquí vemos estas características en la imagen Es lo que nos tenemos que dar cuenta primero No cumplen, regresamos, nos vamos con este Yo aquí me he fijado sobre la fecha que ha sido corregido, es el 30 de junio 2021, miércoles Vamos a ver qué tal Y vemos que este sí cumple, tiene otras características Tenemos que observar bien cómo está esta imagen a comparación con esta otra imagen Aquí le faltan algunas mangas o viene configurado de otro modo Vamos a elegir esta imagen, ser cuidadosos con eso Nosotros vamos a estar eligiendo esta, a ver de local Vamos a copiar otra vez de nuevo, igual que en el video anterior Nos vamos, ahora sí, vamos a ver si se corrige, editar equipación Vamos a eliminar esta, damos que sí Pegar Confirmar Acerrar Y vemos que sí, que sí se ha corregido nuestra imagen Aquí ya se ve más presentable, ya no tenemos esta distorsión Ahora vamos a hacer una más Vamos a corregir, nos vamos, vamos a colocar el uniforme negro que tiene Alemania Vamos Copiamos Pegar Confirmar Aceptar Aquí ya nos tiene el uniforme pegado Pero ya se ve algo un poco de otro color, no me ha gustado Vamos a eliminarlo, vamos a poner otra vez Nos vamos al navegador otra vez Buscamos, vamos a poner que uniforme estaría bien Vamos a poner este rojo, a ver que tal se ve Copiamos Nos vamos Personalizar Pegar Confirmar Aceptar Aquí ya lo tenemos Ya tenemos el uniforme rojo, se ve más elegante Este blanco igual Vamos a corregir este, a ver Nos vamos rápido Vamos aquí a buscar el uniforme que curamos A ver, vamos a elegir Este verde Vamos rápidamente otra vez Confirmar Aceptar Ya tenemos el uniforme verde Tenemos el rojo y el blanco Para mi parecer es que me gusta más Y espero les guste este tutorial Y como elegir correctamente nuestros uniformes Nos vemos hasta la próxima